El día de hoy, mi cabeza tiene Cabeza Mi cabeza tiene Mi cabeza tiene Tres diferentes países Todo por deciros y Cés Pero si hoy pudiera volver a escoger mi destino Escogería nuevamente el mismo destino Aunque me vuelva a traer a este mismo punto A mis seis años Mi cabeza tiene mierda de paloma Pero mi dignidad no Hace unos meses publiqué un video sobre nuestros sanos Y sobre cómo el dictador Daniel Ortega está mamando a su pueblo Dos meses después, las cosas han empeorado Ya son más de tres mil ciento cincuenta mil muertos Miles de esos Y los de El dictador Ortega y su familia Sólo quieren una cosa El en el dodo no es que la Oh, 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 mem...,m..., No va a ser tan falf Es que me gusta tu mamá No, mam, ma, melas mas Una coca loca que me da Por el orto No mames de memos y de cáncer En este video, te mostraremos con evidencias lo enfermo, aprovechado y abusivo que es tu mamá Para que tú mismo corrobores la evidencia, te dejamos toda la información en la descripción Dross dice que compra bots porque no entiende cómo Badabun con 20 millones de bots no tiene suscriptores Dross, estás peor que papaya Una persona muere cada 8 horas, causa del agua de fuente Dross, me la pelas Las nalgas de tu mamá Badabun